G, 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 G. Good morning children. El día de hoy vamos a trabajar con fonemas con esa consonante, la consonante G, en español la G, but in English G, G of Great, G of Giant, etc. Vamos a trabajar con fonemas con la G, G in English. Básicamente los fonemas de hoy día estarán conformados con GL and GR. Te darás cuenta que no hay muchos fonemas del entorno nuestro contienen o muchas palabras del entorno nuestro que contienen este fonema. Veamos algunos conocidos. For example, now that it's very cold here in Guayaquil, you may need a pair of gloves. Ahora que hace frío en Guayaquil o tal vez cuando viajes a la sierra, necesitarás guantes, ¿verdad? Los arqueros de fútbol también usan estos gloves to protect their hands. Repeat after me. Repite desde allá. Globe, globe, globe. En la pandemia también muchos usamos guantes quirúrgicos o surgical gloves to stay our hands protected, or to keep our hands protected against COVID, ¿verdad? So the word is globe. Tiene el fonema GL, glue, glue. Es el único, ¿verdad? For example, every day I drink a glass of milk in breakfast. What about you? Todos los días yo tomo un vaso, a glass of milk, un vaso de leche en el desayuno. That's glass. Glass. It's a glass of milk. It can be a glass of soda. It can be a glass of water. Whatever. And glass can be plastic or it can be also made of glass. Ten presente que glass no es únicamente un vaso, sino también el material vidrio. Cuando hablamos de un vidrio, hablamos de glass. Entonces glass tiene un significado doble aquí. Disculpa, niños. Se me cayó el teléfono y por eso... Entonces glass tiene un significado doble aquí. No solamente significa... Vaso. Que de hecho puede ser un vaso de cualquier material. También glass quiere decir el material vidrio. For example, the windows are normally made of glass. Como un momento de las ventanas están hechas de vidrio, ¿verdad? That's the material, so... And we have some other words. Ahora vamos a ver palabras con el fonema... GRU. Pero nuevamente continuamos con... Con fonemas que empiezan con G. En este caso GR. What color is it? What color is it? El que está señalado, it's gray. What color is it? It's gray. Yes, that's another phoneme with the... Another word with the phoneme GR... O gray, que es gris. Por ejemplo, cuando una persona tiene cabello cano, las personas mayores, no decimos que tienen cabello blanco, white hair. No. Decimos grey hair. Decimos gris. Entonces, una cana no es un white hair. It's a grey hair. No usamos blanco para el cabello de alguien, por ejemplo. Entonces, si ves a alguien con cabello cano, decimos grey hair. Gris. Gris. And this animal, en algunos lugares le dicen chapulete. This is the grasshopper. The grasshopper. Grass viene de hierba. Y hopper de saltar o de saltarín. Grasshopper. ¿Verdad? Repite. Grasshopper. Es un saltamontes. Grasshopper. Entonces, ¿qué tienen en común todas estas palabras que incluyen el fonema GL o GR? Es decir, palabras con la letra G. G, 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 G. No sé si anteriormente hayamos visto ya estos fonemas con esta letra. Pero no te va a hacer ningún daño recordarlos. Con todo, esta es la actividad correspondiente a la semana 10 de tu clase de inglés. A ver si puedes en este momento escucharme y completar las siguientes palabras. Vamos a usar dos fonemas. Los fonemas a usar son los dos de nuestra clase de hoy. G, L, G, R. Entonces, escucha a tu docente con atención y completa usando G, L o G, R. Veamos la primera. ¿Qué son esas? Esas son uvas Ahora completa Tal vez en la escuela te recuerdes que la maestra tenía uno en su escritorio ¿Qué es ese objeto? Esa es un globo Globo, o un globo Globo, complete GL o GR GL, ¿verdad? GL GL, ¿verdad? Ahora, usas este material para agregar cosas a otras cosas Esto es glue Para pegar un objeto a otro necesitas goma ¿verdad? You need glue Repeat Glue Glue Now complete Glue, GL Very good Now, what color is it? This is green Green What color is it? It's green For example, what color is a lemon? A lemon is green Green Please complete Green Now that you repeat it, now complete Green GR Now, let's go to number five What are these? These are grains 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 Por ejemplo, frejoles, lentejas, a todo eso se le llaman granos In English, they are grains Please complete Grains Repeat Grains Now, repeat Now complete Now complete Grains And number six Glasses These are glasses Various Glasses Do you remember tungsten Where Tears Grid Dornos En Pelex A Into Jude Aging Claro Ok No ADD Que Tool They are glasses, they are glasses, repeat, glasses, glasses, now complete, glasses, ahora completa, GL o GR, GL o GR, glasses, yes, very good, GL, now continue, Ahora, estos son objetos que ya hemos estudiado ahora, debes encerrar el fonema con el que empieza cada objeto, por ejemplo, aquí sabemos que estos son guantes, gloves, empiezan con el fonema GL, por eso encierro GL, What are these? These are grapes, sabemos que estas son uvas, grapes, 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 ¿qué fonema encierras? Si digo grapes, por supuesto yo encerraría este, el de abajo, GR, porque estas son grapes, no es grapes, es grapes, uvas, Ahora yo pronuncio el tercero y tú encierras, ¿verdad? Veamos, GLOVE, 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 ENCIERRA el fonema, por favor, yo encerraría el de arriba, porque la palabra es GLOVE, no GROVE, Ahora quiero que tienes un poco más claro, escúchame y encierra, Número 4, la 4, GRASS HOPPER, GRASS HOPPER, GRASS HOPPER, GRASS HOPPER, CIRCLE, ENCIERRA el fonema correcto, Número 5, GLASS, 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 Recuerda que significan dos cosas, o bien puede ser vidrio, o bien puede ser cualquier vaso, de cualquier material, pero también significa el vidrio, ¿sí? Y número 6, GRASS, 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 WHAT ARE THESE? THESE ARE GRASS, 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 SO CIRCLE THE CORRECT FUNEME, ¿ya? Este ejercicio nos ayuda bastante a entender lo que es un fonema, un fonema no es una sílaba, un fonema es un sonido dentro de una sílaba, la combinación a veces también de varios sonidos, eso es un fonema, es como la mínima unidad en un sonido, ¿sí? Como por ejemplo GLASS, o GRASS, porque la G en este caso solita no suena, ¿verdad? Necesita de otra letra para sonar, cuando mezclo estos sonidos ya y suena el GLASS o el GRASS, eso es un fonema, así que no confundir fonema con sílaba, ¿sí? Ahora vamos a completar el ejercicio de, ¿crees que pueda completarlo solo? Por ejemplo, recuerda que el orden es el mismo de las palabras con las que empezamos esta clase, por ejemplo, veamos la primera, Here is my GLOVE, GLOVE, ¿y qué es eso? GLOVE, ya vimos que significaba guante, y como se escribe está más arriba en el vocabulario, en el primer ejercicio, Here is my GLOVE, ¿te acuerdas del segundo? My juice, ¿dónde ponemos el jugo? In a glass, right? So my juice is in a glass, my juice is in a glass, ¿y te acuerdas del color gris, como se decía? The paint is grey, the paint is grey, The paint is grey, and number four, this is a, ¿qué animal es este? El que está aquí saltando, It's a grasshopper, right? So this is a grasshopper, a grasshopper, grasshopper, sería el número cuatro. Si no te quedó claro cómo va este ejercicio, recuerda que va en el mismo orden que el ejercicio uno, es decir, el vocabulario de introducción. El uno va en la uno, el dos va en la dos, creo que recuerdas bien ya cuál es la temática aquí. Now let's change. Ahora vamos a usar las palabras que hemos aprendido en una ronda. Empecemos con the green grasshopper. The green grasshopper, el chapulete verde, o el saltamonte es verde, tal vez sea redundante porque todos los saltamontes son verdes. The green grasshopper. Begin. Empecemos. The green grasshopper jumps onto the grass. He jumps onto my glove. He jumps onto my glove. The green grasshopper jumps into my glass. Repeat. The green grasshopper jumps onto my grass. He jumps onto my glove. He jumps onto my glove. The green grasshopper jumps into my grass. Entonces ahí vemos cómo va saltando el grasshopper hasta llegar de el pasto a su vaso, hasta que se mete en el vaso de él. Ahora quiero que practiques esta ronda en casa teniendo en cuenta el modelo que te acabo de dar. The green grasshopper. The green grasshopper jumps onto my grass. He jumps onto my glove. He jumps onto my glove. The green grasshopper jumps into my glass. Entonces quiero que la practiques para que empieces a usar las palabras que estamos aprendiendo con los fonemas correspondientes. Todo lo que dice ahí está aquí. ¿Verdad? Hablamos del grasshopper, el chapulete, que del pasto brinca hasta su... Este... Primero brinca sobre los guantes. De ahí se brinca encima del globo y de ahí se le mete en el vaso. Eso es todo lo que hemos visto aquí en esta ronda. Te quiero que la practiques y la escribas. No me estás mandando la foto donde escribes la ronda. Quiero que lo hagas a partir de esta semana. ¿Listo? Ok, children. Thank you. Hemos llegado al final de nuestra clase. ¿Qué hemos aprendido hoy? A usar fonemas con la letra G, 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 G. Y hemos relacionado e identificado algunos objetos en nuestro entorno. En algunos casos entornos externos como los animalitos. En el caso de grasshopper. En entornos internos como por ejemplo en la pandemia muchos usamos guantes. O para coger un objeto caliente usamos estos guantes también a veces de cocina. ¿Verdad? Y también para beber cosas. We need a glass. Necesitamos utensilios como un vaso. Entonces ahora es cuestión tuya practicar este vocabulario. Thank you very much and I'll see you next class. Nos vemos en la próxima clase. Gracias.